Compañía Radioteatral Leonardo Fabio En su segunda temporada de gran éxito Presenta Talleristas de Radioteatro en el Castillo de Sandro Presenta Cuenta Aventuras Del Topo Shishio Hoy Las Sombrillas Del Bosque Encantado Capítulo 1 Topo Shishio Se asomó por la ventana de su casita Y quedó maravillado Por lo que vio La pequeña y simpática Rosy Corrió junto a Shishio y admiró al señor Sol Que sonriendo brillaba esplendorosamente en mitad de su camino hacia lo alto del cielo En el campo todos los animalitos habían salido a gozar del hermoso día Corrían y saltaban satisfechos entre los árboles, los pastos y las flores Eran los últimos días del invierno Y a Shishio se le ocurrió una excelente idea Salgamos nosotros también a pasear Rosy ¿Sabes que haremos Shishio? Llevaremos nuestras cestas e iremos hasta el bosque En busca de hongos Luego Cocinaré con papás al horno Shishio a quien le gustaban muchísimo las sabrosas comidas que preparaba Rosy No lo pensó dos veces Como buen topo precavido que es Corrió a encender el horno para que al regreso Todo estuviera listo para preparar el suculento almuerzo Luego Tomó a Rosy de la mano Y balanceando sus cestas Salieron al camino Iban sonrientes y contentos Los animalitos al verlos Dejaron de saltar y correr Conociendo la facilidad con que topo Shishio Se veía envuelto en fantásticas aventuras Le preguntaron a dónde iban Me han contado Que en cierta parte del bosque Crecen hongos gigantes Gigantesimisimisimisimos Conejín que los miraba con sus largas orejas tiesas Viendo salir humo por la chimenea de la casita Movió su cola que parecía un pompón de algodón Y exclamó Ya sé, ya sé Quieren comer hongos al horno Qué ricos son Shishio Le prometió que si conseguían bastantes hongos Lo invitarían Pero entonces El señor ardilla Quitándose la pipa de la boca Les advirtió Shishio Rosy Tengan cuidado Esos hongos gigantes De los que has hablado Son de propiedad del rey de los gnomos Y él y sus súbitos los vigilarán día y noche Pero qué me contás Comentó Shishio Y agradeciendo al señor ardilla Su consejo Junto con Rosy Siguió su camino sin imaginar Que muy pronto Se encontraría con la singular aventura de Las sombrillas del bosque Continuará Agradecemos las voces interpretativas de Gustavo Canizzi Castiglione Como Shishio Y Ángela Salcedo Rosy Relatos León Kent Operación técnica Genaro Marche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!